vale chicos he estado dando algunas vueltas y he encontrado algunas plumas no suficientes ya cayó otra aquí o creo que no fue que cayó sino que ahí están los restos de la que yo conseguí anteriormente ven ese marcador que tengo aquí ahí hay plumas aquí hay plumas anteriormente no estaba bien marcado el hecho de las plumas está marcado creo que eran los bombarderos por eso me está marcando toda esta zona para acá después lo corregí y descubrí que era que estaba proliferando así que vamos a esta zona primero vamos a ir aquí vamos a 300 y pico centímetros tengo comida encima nada no importa ya encontraré que comer por allá vamos a guardar esto vamos a ver cuáles son los estados que tenemos tenemos este de escudo de carne que creo que me da un montón más de vida así que voy a seguir con él vamos a ver cómo me encanta el sonido este de la jungla así cuando estaban por aquí todos los sonidos que hay pero quiero enseñarles las plumas y todo ese tema porque he conseguido algunas bueno aquí no la tengo no tengo encima ahora que me recuerdo vamos a saber que la sabía nunca está de más por cierto la sabía que puse el recogedor de sabía está funcionando perfectamente y sí que se consigue un montón de sabía así creía que no se iba a conseguir tanta pero parece que si quiero coger estos hongos porque con esto se hacen el lodo de hongos que la verdad no sé todavía para qué se utiliza pero me imagino que lo vamos a necesitar en un futuro y es mejor tenerlo listo para cuando sea necesario vale cae por favor ya gracias y seguimos hacia acá mire la pluma justamente aquí a eso me refiero lo genial de tener esta nueva tecnología ya yo no voy a sufrir tanto buscando recursos chicos porque es que ya la tenemos aquí facilito hay moscas por acá hay una mosca aquí todo puedo matarla con una flecha si podría matarla con una flecha la atravese con la flecha chicos vamos a subirnos aquí arriba y vamos a aplicar esto oa cortarlo si dice picar pero yo siento que es como talándolo con esto solamente nos dan 3 no aquí hay otra 4 creo que son 5 que nos dan vamos para acá que para acá también hay otro 300 y pico centímetros no estoy yendo hacia donde no es es para acá vale es que estoy siguiendo esa ese marcador ahí pensando que era eso esto está más cerca 190 y pico centímetros a ver si no morimos en el intento a que el cuervo miren lo hay donde está al aire de otra pluma cerca y sería bueno volver a revisar si acaso se supone que tenemos que llegar allá y tapar aquello con chicle debería hacerlo pero no lo quiero hacer desde ya porque una vez lo haga van a salir las arañas estas mutadas que son todavía más difíciles de matar y ni siquiera hemos podido matar una araña lobo todavía hay un gorgojo por aquí vamos a matar este gorgojo para que nos dé la carne me gusta matarlos con el arco para subir arquería porque es más fácil de subir así matando los animalitos pequeños gracias vale hormigas lo siento pero este es mío esto es otra pelota chicos a no que estamos justo llegamos hasta aquí tan fácil miren por aquí no podemos ir todavía esta área es un área restringida hasta nuevo aviso lo que sí es que vamos a volver a casa ya para crear lo que sería la ballesta tenemos ya acceso a la ballesta pero estoy pensando será buena idea crearnos mírenlo aquí ella se quitó lo de aquí se quitó lo del medio solamente están estas tres y la que está seguramente detrás del pájaro me al aire vale entonces qué es lo siguiente que podríamos buscar esto es buenísimo porque esto me quita un montón de trabajo de estar buscando los recursos por ahí a lo loco gota de jugo y gota de soda u hasta me dice dónde se encuentran las gotas y si hay es bueno gota de rocío también yo de verdad me va a marcar todas las gotas de rocío yo de verdad lo hace watch está rotísimo miren las que están ahí al lado de la casa o sea así que lo hace de verdad entonces como como hago lo quito y ya vale supongo que no se puede desactivar dice alejar acercar carne de renacuajo los renacuajos solamente aparecen allá por aquí no hay bajarlo así porque los renacuajos solamente aparecen en el agua así no tenemos tanto marcadores en el medio vamos a la 7 vale esto yo creo que puedo matarlo de unos básicas o sea muerto me voy hey mosca qué tal lo siento pero necesitamos tus recursos chicos volvemos a casa creo que para allá sí para acá yo creo que estamos lejísimo nada por suerte ya estamos llegando vamos a crear la ballesta planea utilizar las flechas normales yo no puedo estar buscando estas flechas a cada rato bueno no las flechas buscando las plumas porque desde donde veo esto de las plumas va a ser un problema porque no aparecen muchísimas yo esperaba que aparecieran varias pero es que una cada mil años no es de web voy a comerme todo esto ya sé que no quieres gastar comida pero es por tu bien tenemos hambre esto es bueno eso sí que le gusta a ella por esto no es normal los hongos estos crudos deben de saber a vale ya estamos aquí casa dulce casa plenos todos que no venga nada a matarnos o las sombras se mueven y todo con el sol tiene sentido no esperaba que los gráficos estuvieran bueno que no tengo los gráficos a tope porque el juego me revienta la pc podemos guardar todo aquí ya simplemente dejando la depresionada porque este esto es lo mejor no tener que guardarlo uno a uno como yo estaba haciendo al principio de la serie cuando no tenía ni idea era un noob ahora ya soy pro chicos soy pro en morir que sigo muriendo digo soy pro pero saben que sigo muriendo muchísimo está ahí todo bien ahora podemos guardar más de esto podría cargar con ella con alguna de la carne seca voy a guardar solamente estas dos no voy a quedar con esta vamos a guardar esto también tenemos una pluma aquí y tenemos 17 plumas perfecto y también tenemos pelo de pulga esto de aquí o vello de pulga vello de garrapata siempre digo pulgas no sé por qué yo siempre esto los pongo a hacer cuerda o algo porque tengo un montón y lo mejor es que siempre estén haciéndola para cuando yo la necesite mire cómo tengo esto aquí a tope ya vamos a crear ya al fin nuestra querida ballesta de cuervo y las plumas de sobra que nos van a quedar ballesta adquirida esto de las plumas solamente nos dan dos por una pieza de pluma que se pueden conseguir creo que cinco máximo piezas de pluma así que por una pluma cinco de piezas de pluma y 5 por 2 10 así que una pluma nos daría 10 flechas de pluma si tenemos también esto que es un montón cuerda de seda estas flechas yo no la planeo hacer a los fáciles que es hacer esta silla con los vellos de garrapata puedo puedo medir no puedo medir con él que pena me hubiera gustado usar como medir desde el hombro pero ya tenemos también ballesta avanzando chicos les digo no podemos dormir todavía quiero saber qué tanto daño de verdad esto hacia atacando tal vez un pulgón los pulgones son pequeñitos pero un pulgón tal vez es buena idea o matamos al je de vivo de allí va a matar al je de vivo que se encuentra aquí durmiendo chicos preparados esta es la batalla contra el je de vivo míralo allá donde anda esto suena así duró un montón para recargarse oh fuck corre 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 el je de vivo se quedó book chicos se quedó book y esto le da durísimo al je de vivo cate o hay que esto los mata fácil no chicos ya podremos matar a las arañas de un tiro pero espera te me estás diciendo que no sé no se puedan cosas que se pierden las flechas parece que no parece que sí vale no no se pierden crea que sí bueno si no se pierden están todas aquí estaba pensando que sí guau chicos esto es una diferencia abismal frente al arco básico que se necesita para reparar esto quiero saber me imagino que plumas tal vez solamente cuerda y ya no chicos ya ya nosotros podemos enfrentarnos a las arañas lobos voy a crear una forma de que se queden así mismo como el je de vivo para no tener que enfrentarme a ellas directamente quiero hacer esto miren lo que vamos a hacer es esto y luego lo vamos a analizar porque creo que cuando hagamos esto podemos analizarlo para saber que nos darían los lodos estos que no sé para qué se utilizan este este y el otro es el pedazo de hongo venenoso vamos a ver para qué funcionan estos estos lodos que es un nombre hasta raro lodos lodo de hongo yo se está como procesando es como una trituradora literal yuk se ve nasty eso es que se ve asqueroso tenemos ya esto encima puedo coger uno bájame que ahora serían serían las cuatro de la mañana no todavía no es buena hora para dormir chicos verdad casi lo olvido miren aquí adentro teníamos esto que yo me dije que me iba a poner yo dije voy a ponerme la armadura cuando se me rompa la de catarina y adivinen que la de catarina se rompió hace rato y yo andaba sin armadura ahora tenemos esta que es rotísima fuerza de bloqueo dice bloquea más y esto dice armadura pesada alargue el retraso antes de que la resistencia comienza a regenerarse no entiendo esa parte y esto dice abrazo escarlata la sangre enriquecida con a través de tus venas activando ocasionalmente un efecto curativo cuando bloqueas ataques what o sea que me curo cada vez que haga perfect block esta armadura está op entonces ya esto es el proceso hace que sí si ya está vamos a ir a analizarlo quiero ir donde vergo vamos donde vergo y vamos a analizar la situación esperemos que no me encuentre yo una tarántula aquí yo estas flechas suenan como con una presión de verdad de verdad no juegues conmigo pequeño pulgón que con este esta ballesta te guanchotea si te meto un flechazo con esta ballesta y de hallando una tarántula veo todo eso moviéndose por allá y no confío vamos hacia adentro vergo dime que tienes algunas cosillas aquí interesantes digo cada vez que yo digo vamos donde vergo no es donde vergo exactamente vamos aquí a analizar y ya esto que yo les dije que seguramente nos daban algo interesante ladrillo de setas o ladrillo de setas eso suena bueno no sabía que se podían hacer ladrillos de setas tengo molares tengo un solo voy a ponerme resistencia porque no tenemos un poquito más de resistencia está bien esto no podemos comprar nada ahora mismo ya esto se regeneró voy a cogerla porque quiero mejorar en la ballesta y mejoramos la ballesta lo más que podamos bueno por lo menos dos o tres nivelitos más para que haga un poquito más de daño yo no traigo una antorcha siempre olvido eso pero sabemos que para ya para donde están las larvas donde matamos todas las larvas anteriormente hay un montón más de esto de cuarcita pero yo no me voy a meter a esa cueva de nuevo esas larvas fueran demasiadas cuando tenga bombas puedo meterme y explotarlas a todas pero por el momento no es una opción vamos a ver qué tanto se puede mejorar la ballesta antes de salir ya tenemos ahora que comenzar verdad digo antes de salir pero tenemos que comenzar a crearnos lo que sería el set de armaduras para buceo que hay como un set de armadura para buceo o ropa de buceo especial como un casco que te permite respirar durante más tiempo y todo eso con cuidado chicos que saben que las arañas lobos les fascina salir a esta hora hay un montón de larvas aquí pero yo ahora mismo no tengo ganas de cazar las porque tengo suficiente comida aquí en la casa y como tenemos suficiente comida aquí ya estamos plenos tú crees que yo no te vi a o sea que tú eres slick te vas a morir es así de sencillo que te vas a morir como las hormigas suben aquí de verdad este tema yo quiero saber cómo poder evitar que las hormigas se me coman la comida que tengo aquí porque es que es bien molesto tener que cuidar esto cada vez y cuando yo no esté aquí qué va a pasar va a dormir para que la carne se seque simplemente no voy a dejar carne secándose ya serían las 7 de la mañana perfecto i'm sleepy no joke vamos a la carne seca de aquí ya vamos a guardarla toda y que las hormigas se mueran tratando de comérsela porque de verdad me estreso como dos de estos voy a cocinar estos dos y me los llevo todo vale vamos a ver lo que decía era esto que tenemos que mejorar la ballesta eso es lo que yo quería dos para mejorarlo a un 5% 4 para 15 8 para 16 unos falta hasta poquito para poder tener esto a level 5 solamente necesitamos cuatro más de esto de de cuarcita donde podríamos encontrar cuarcita de manera rápida y sencilla o una mariquita esta mariquita suele spawnear aquí siempre pero no la voy a matar ahora porque tengo un montón de pedazos de mariquita en mi casa lo que quiero llegar a la cueva que está creo que las patas de los láser porque por ahí había un poquito de cuarcita cuando me encanta que los puedas matar de un solo disparo y estás de aquí está yo creo que la matas de 2 no de 3 me están atacando por la espalda verdad y por qué hay tantas ahora vale tranquila tranquila porque te vas solo quiero amigos porque te vas vengase compañera ya está wow puedes matar la súper fácil ya con esta ballesta bueno lo malo es que la ballesta el retroceso llamémosle no retroceso la velocidad de recarga de la ballesta es un poquito mierdas así que eso yo supongo que es el problema tal vez por eso el arco de araña lobo es mejor posiblemente no se será entre aquí dentro corriendo y ya he conseguido lo necesario para elaborar una de estas son luces muy temporales así que tenemos que hacerlo bien rápido safety first y seguro que vamos a morir pero con cuidado vale 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 pulga calma calma vamos hacia acá para acá había cuarcita la vez que vine así que es muy seguro que haya se están comiendo el cable aquí me recuerdo miren cuarcita aquí bien entonces podemos esto para crear más no tengo suficiente no tengo suficiente fibra eso era algo que tenía que traer estoy trolleando porque estos no duran nada va a buscar fibra y luego entraremos cuando tenga mucha fibra bueno no mucha pero por lo menos suficiente para crearme algunas creo que ahora podremos conseguir un montón de esto de cuarcita miren lo hay que se acabó de una vez voy a elaborar otro y ahora vamos a abrir esta parte de aquí le meto la cuarcita rápido que necesito un poquito para mejorar mi ballesta que ya one shot hará gracias espero que aquí no haya nada que me mate la verdad esto se ve como wow wow espérate que es esto que está por aquí a ver que hay por aquí voy a aplicar esto por cierto tengo ya una de las antorchas rotas que la cree ustedes no vieron nada de eso porque obviamente no lo grabé pero ya la tengo vamos a continuar por aquí que está entrando un montón de luz que se está moviendo allá veo ciencia pura o algo así que esto está a luz vale 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 tengo que ir con cuidado esperen safety first quinientos de ciencia pura aquí perfecto vale o sea que esto solamente llega hasta aquí hay un escabe aquí jinete de garrapatas vale voy a tener que sacar esto si me imaginaba que era esto yo 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 ven acá ven acá ya está donde está el otro aquí parece que hay garrapatas digo aquí de estos yo aquí en esta le está dando vale vas a morir entonces bien la he matado falta otro si aquí o dos juntos yo no sabía que habían dos juntos aquí vale y eso es todo vale o sea que yo creía que esta zona llegaba más lejos pero solamente llega hasta aquí hubo esto parece recursos no bien tenemos un montón de cuarcita vamos a llegar a la casa ya yo mejor el el la ballesta por cierto chicos ustedes ya le dije cuando yo fui a crear la antorcha también mejor de la ballesta usted no vieron nada de eso pero yo quiero saber qué hay por qué hay tanta luz qué significa todo esto aquí puedo subir parece como si sí a pro que puedo picar estoy aquí también vale entiendo había más cuarcita y yo ni cuenta me había dado eso es todo ya conseguimos un escabe que es este de aquí en este de garrapatas hubo este se ve chulo también vale porque éste no se parece o sea se parece poquito sí 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 jinetes de garrapatas será el camino mientras tanto tenemos nuevo escabe que está caminando por ahí oye en esos chicos hay algo por allá afuera parece vale ya tenemos la cuarcita pero honestamente yo mejoré la ballesta lo más que puedo creo no estoy muy seguro podemos a esta full de noche a no no está de noche completamente vale vale vamos a llegar a la casa otra cosa es chicos que he tratado de mejorar la calidad de los vídeos ya saben que se vea un poquito mejor pero ya ustedes me dirán si se ve mejor que estoy aquí puyando y haciendo cosas en la edición bueno obviamente no ahora yo qué pasa pulgón qué es esto polen o esto es nuevo espérate hay polen por aquí y esto seguro es bueno tengo que investigar lo de qué me puedo deshacer de esto el polen descubriste polen vale descubrir polen pero qué hace el polen chicos miren esto muerto o sea doy durísimo con esto del arco digo la ballesta hay otro por aquí ahí está a suenan como las las aves en la en el árbol creo pues son a un montón de cosas bien vamos a guardar todo ya porque voy a guardar todo ahora aquí para buscar lo que deje allá afuera la carne que no pude guardar que es la de justamente los gorgojos y todo esto estoy aquí la otra está para acá mírenla aquí esto que es piedrita no esto no es y la otra es esta de aquí bien vamos a guardar ahora lo que conseguimos ahora la comida deberíamos guardarla ahí vale que ya no tengo nada encima aparece tengo un montón de comida solo que la comida no la puedo guardar ahí tengo que meterla secarse aquí tenemos esto aquí cocinado esto hay que repararlo lo voy a reparar que solamente es uno el polen hay que analizarlo tenemos que ir donde burgo y ya no tenemos más nada que guardar bien voy a ir donde burgo para analizar el polen a ver que el polen desbloquea vale chicos a ver que desbloquea esta tecnología polen que nos dará el polen estornudo ninja qué es esto estornudo ninja eso suena como algo importante vamos donde burgo burgo tengo molares no puedo comprarte algo si tengo 1500 vale ahora puedo comprarle algo seguro pero es de esto nada más mejora de pala de bellota una mejora para para ver esta que permite excavar rápida y poderosamente hubo entonces esto lo compro tenemos la mejora de pala de bellota y ya la tenemos para bellota plus a no tengo que craftear la creo porque esto es una pala normal si tengo que craftear la allá no tenemos más más cosillas vale volvamos a la casa chicos vale llegamos a casa a ver si hay un poquito de agua aquí no no hay una mierda vamos aquí a la casa chicos ya vamos a comenzar a construir el set de buceo un buen rato tenemos investigando cosas en un montón de temas sin hacer el set de buceo que es lo siguiente para bajar al agua y encontrar lo que sería el tesoro hundido que burgo nos ha mandado a buscar lo otro que conseguimos fue el polvo ese nuevo que no sé para qué se utiliza a verdad chicos tenemos esto lanza de aguijón tenemos un montón de cosas nuevas aguja de mosquito que no sé por qué descubrimos esto no tengo ni idea pala de bellota plus esta es la que necesitamos acabo de crearla la otra la voy a destruir tenemos flecha venosa a ya recuerdo por qué fue matamos una araña lobo aunque yo no grabé esa parte pero fue porque conseguí la mejora esta del de la ballesta y una araña lobo se bugeó por aquí por los escalones por aquí y las arañas lobo ya la podemos matar con la ballesta que es porque la ballesta hace un daño absurdo miren como guanchota a los pobres gorgojos vamos ahora a encontrarnos aquí dentro de casa de nuevo pero si matamos una araña lobo sólo que yo no grabé esa parte porque soy pendejo me apareció una araña lobo la mate y no lo grabé esto que dice una explosión de polen que te oculta del enemigo durante un tiempo corto guau y donde uno consigue polen inmoviliza pellizcar y daño de ataque yo quiero saber dónde uno encuentra polen descarga de flores que hace que las abejas se vuelvan locas vale pero de las flores o sea que tenemos que subirnos a los árboles a estas plantas esas que tienen flores por allá seguro hay algunas por ahí para conseguir el polen no sé qué hora sería mañana a las 7 vale dormimos i'm sleepy no joke alibub lo dijo tengo que poner a secar alguna carne así que vamos a coger esta que seguro ya está seca un montón de carne seca aquí cojo esta también y pongo a secar esto de aquí ahora el polen lo voy a guardar obviamente porque esto no sabemos para qué bueno no es que no saben para qué se usa sino no sabemos en qué utilizarlo todavía tenemos la pala la pala plus esto lo voy a ver si esto lo destruyó tenemos para la plus aquí está esta me la pongo aquí y ya creo que estamos plenos solamente voy a comerme uno de estos ya me voy a llevar otro de estos y ahora tenemos que comenzar a construir lo que sería el set de buceo máximo que no sé muy bien todo lo que se necesita pero podemos verlo aquí en la mesa de crafteo que seguramente son ítems bien difíciles a verdad ya recuerdo uno de los ítems que necesitábamos era lo que sería un ítem que aparece bajo el agua que creo que se consigue solamente con esto porque por eso cree la daga de piedrita dice una herramienta práctica para recolectar flora acuática o defenderte de la fauna esto lo necesitamos para bajar al agua y conseguir recursos que anteriormente no teníamos y creo que esos recursos son los necesarios para crearme esto que sería esto hebra de sostera que me imagino que la hebra de sostera se encuentra debajo del agua y necesitamos cuatro también necesitamos déjame ver creo que está por aquí abajo sandalias de aleta que estas son también para nadar mejor hebra de sostera también y también cera de lirio de agua que esto se encuentra abajo de los lirios o los nenúfares así que vamos para allá vamos hacia el agua milor a ver cómo hacemos esto que estoy seguro que será un poco tedioso cada vez que yo veo uno de estos de los pobres gorgojos tengo que matarlo porque esto es comida gratis y estoy pleno sé que uno de ustedes me dijo que las larvas de aquí también son muy buena comida que las he estado matando a todas la verdad y no les miento es buenísima solo que ahora mismo tengo ya suficiente allá en la casa todo está pleno vamos debajo del agua con lo que sería esto tengo que equiparme esto en el 7 debajo del agua a ver cómo conseguimos recursos aquí abajo